¿Qué onda amigos? Espero que estén muy bien, hoy les traigo un nuevo video en Fortnite. Este video va a ser muy especial, ya que Fortnite acaba de obtener unos ciertos bugs, y uno de ellos viene siendo como tener, bueno, viene siendo salvar al mundo gratis. El video pasado, lo subí el día de ayer, fue de un bug donde te daban 35 niveles del pase de batalla, ya que se debía a un error de las nuevas, no sé cómo lo que voy a llamar, de los nuevos desafíos de Halloween. Y pues no, no cabe nada más que decir, solo para decirles que antes de empezar este video, voy a hacer una rifa de mil pavos. Para poder entrar a este sorteo, lo primero que tienes que hacer es publicar un comentario en donde sea positivo hacia el canal, te suscribas y le des like. También en tu comentario tienes que poner de qué plataforma juegas, tu ID, y no quedaría nada más que decir. Y pues no, aquí les dejo con el video, espero les guste, y suscríbanse, y la verdad, inténtelo antes de que lo quiten. Y pues, sí, aquí les dejo el video. Oh, una cosa para recordar, siempre, cuando sale este truco, solo se puede una vez. Así que cuando entren, tienen que volver a hacer el procedimiento, y así pueden volver a entrar. Si ustedes dejan su consola prendida, no pasa nada, se siguen conservando el juego. Pero mientras no cierren, por ejemplo, en mi caso, que es Playstation 4, mientras no cierren la aplicación, todo va a seguir funcionando. ¿Qué onda, amigos? Pues aquí les voy a traer el video. Ok, primeramente que nada, empezamos aquí con el menú de salvar al mundo, o batalla campal, y pues bueno. Primeramente que nada, vamos a irnos a la parte de batalla campal. Aquí vamos a esperar ya a que cargue. Aquí hay unas partes del video que no las pude grabar, ya que estoy grabando con la capturadora que contiene el Playstation. Y pues, ahorita les voy a explicar. Ok, primeramente que nada, vamos a buscar una partida normal, puede ser en solitario, puede ser en dúo, puede ser en escuadrón, como sea, no importa eso. Pero lo primero que debemos de hacer es buscar una simple partida. Una vez que esté cargando la partida, bueno, es normal. Esperamos a que cargue, la verdad. Ok, una vez en la partida, que ya nos haya ingresado, vamos a dar rápidamente a abandonar partida. Una vez que estemos en esta pantalla de carga, lo que vamos a hacer es irnos al apartado de configuración, después al apartado de red, y vamos a desmarcar la casilla, la primer casilla, así, va a quedar de esta manera. Una vez regresándonos, va a quedar de esta manera. Va a decir, ocurrió un error. Una vez que se haya realizado esto, vamos a volver a marcar la casilla, y vamos a volver a repetir el proceso. Todo este proceso que acabamos de hacer, se va a volver a repetir. Aquí se lo voy a dejar en cámara. ¡Gracias! 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 Ok, una vez que estemos en la partida, esperamos a que se ha lanzado el globo, para poder darle a abandonar partida. Ok, aquí solo simplemente notamos el tiempo. Y aquí, una vez que esté ya la partida, vamos a dar en abandonar partida rápidamente. Una vez que estemos en esta pantalla de carga, vamos a desmarcar rápidamente la casilla de conexión a internet, para que nos vuelva a aparecer la parte de ha ocurrido un error. Una vez de eso, ya iniciamos sesión. Aquí no lo grabé, porque la capturada del PlayStation no me deja grabar lo que viene siendo el inicio del Play, y pues no era necesario simplemente con las fotos que hay. Ok, presionamos X. Aquí vamos a mostrar cómo es que se tarda en iniciar sesión. Como pueden ver, ya se tardó un buen rato, eso significa que el bug ha funcionado. Y está intentando conectarse con los servidores de Epic, no sé a qué se debe esto, pero viene siendo ya parte del bug. Ok, ya se tardó un buen rato. Una vez de eso, ya va a iniciar, y pues ya prácticamente con esto podríamos ya poder jugar al salvar al mundo. Y una de las cosas que decía anteriormente, es que no se puede jugar este tipo de que se apagan su PlayStation, y lo vuelven a prender, que en mi caso, ya no se va a poder jugar. Tendrías que volver a repetir este proceso, para que puedas como que bugbear los servidores, o no tengo idea la verdad, pero con eso tenemos para poder jugar al salvar al mundo. Aquí, como pueden ver, va a estar la demostración. Está un poco lento, no sé a qué se debe, pero... Ahí va. Como pueden ver, ya cargó. Vamos a presionar X, y pues efectivamente ya nos ha metido al juego de salvar al mundo. Esto no es nada de otro mundo, la verdad. No sé a qué se debe, pero vienen siendo simples pasos, la verdad, muy sencillos. Que gracias a esto vamos a poder, este, jugar, que es lo importante. Y no, no queda nada más que decir. Aquí tarda un poco, la verdad no es mucho. Y esperamos, esperamos, y aquí les voy a dejar esta pequeña parte, un poco rápido, para que vean. Y pues si quieren intentarlo, esto la verdad no me salió la primera vez. Tuve que repetir este proceso aproximadamente de 3 a 5 veces. Y ya una vez que esté hecho, este, también ya no hay nada más que hacer. Este, ya viene siendo todo. Y pues no chicos, espero que les haya gustado este juego. Este, pues este grupo más bien. Y aprovechenlo antes de que lo quite Epic Games. Y pues no queda, no queda nada más que decir. Y espero que se suscriban. Y nos vemos en la próxima vez. Suscríbanse, denle like y comenten. ¡Suscríbanse, denle like y comenten! ¡Suscríbanse, denle like y comenten!